Estamos estudiando, ¿qué libro? Cuidado si no saben ya a estas alturas, ¿verdad? Vamos hoy al libro de Santiago, al segundo mensaje. Y sabe que cada día estoy gozándome más en la palabra de Dios. Y tengo tantos meses metido en las epístolas de Pablo, que ha sido para mí un buen cambio poder estar en otro, en otra escritura. Y vamos a ver qué nos dice el Señor esta noche en Santiago capítulo 1. Y le he dado un título al mensaje, las pruebas y la acepción de personas. Las pruebas y la acepción de personas. Seguimos con el primer tema, ¿verdad? De la carta del apóstol, bueno, de Santiago a la iglesia. Y mire que la semana pasada aprendimos acerca de la actitud que debemos tener nosotros ante las pruebas. ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser la actitud que debemos tener? De gozo. Enfrentamos a las dificultades y le dije, le di varias alternativas. Tú tienes varias alternativas de cómo confrontar las pruebas. Pero la Biblia dice y la palabra dice que debemos afrontar las pruebas con gozo. Con una actitud de gozo. Porque si nosotros somos más que vencedores, ¿verdad? Si nosotros todo lo podemos en Cristo, entonces cuando viene la prueba y viene la dificultad. Pues tenemos que tener gozo de que todo lo podemos en medio de los tiempos difíciles. Amén. El barco no se hunde para un creyente en Jesucristo cuando vienen las pruebas. El barco no se hunde. Entonces hablamos de también, no solamente de la actitud que debíamos tener nosotros los creyentes. Hablamos también del alcance de las pruebas, ¿verdad? El propósito que las pruebas fortalecen nuestro carácter, ¿verdad? Y fortalecen nuestra fe. Cuando viene la prueba, pues el creyente sale fortalecido y desarrolla su fe. Y por último dijimos en el mensaje que hablamos de la acción que tenemos disponible a nuestra mano. Que es la oración. Si nos falta sabiduría durante el tiempo de dificultad y prueba. Entonces pidamosle sabiduría. Un hermano me decía, pastor yo necesito sabiduría. Pero no sé qué hacer con mi esposa. No sé qué hacer con ella y tampoco sé qué hacer sin ella. Entonces yo le dije, hermano, doble rodillas y ore al Señor. Que el Señor te dé sabiduría de cómo llevar la relación familiar. Entonces esta noche seguimos los versículos 9 al 12. Y al final consideraremos los versículos 13 al 16. Dice el 9 al 12. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrazador, la hierba se seca. Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Déjenme decirle que la palabra tentación y prueba es la misma en el griego. Es la misma palabra griega. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta es la primera vez en la carta de Santiago que podemos ver la horrenda división de clases que existían en el primer siglo. La clase media prácticamente no existía. La clase media que muchos de nosotros conocemos el día de hoy. Prácticamente en el primer siglo no había clase media. Había gente que tenía mucho y había gente muy pobre. Es cierto que había una clase trabajadora, artesanal. Sin embargo las clases estaban muy divididas. Muy rico o muy pobre. Y no existía nada en el intermedio. Desgraciadamente esta división de clases podía verse también dentro de la iglesia cristiana. Y Santiago reprocha esta situación como estudiaremos esta noche. Pero quiero decirle que tres veces durante la carta de Santiago. Santiago toca el tema de la importancia que no hay para Dios acepción de personas. Obviamente era un problema en esa iglesia y en aquella época. Y entonces comienza desde el capítulo 1 ya hablando de la división entre los ricos y los pobres. Y que la división había llegado a la iglesia. En el capítulo 2 que lo vamos a ver en esta noche también. Porque va con el tema. Habla de que no debe haber para los creyentes acepción de personas. Y en el capítulo 5. Santiago al final de la epístola vuelve a tocar el mismo tema. Obviamente era de suma importancia para que lo hablara tres veces. Por eso siempre decimos que en nuestra iglesia. Aquí cabemos todo. Amén. Aquí cabemos todos. Al Señor no le interesa cuánto dinero tiene usted en el banco. O cuánto tenemos o cuánto no tenemos. A Él solamente le interesa nuestro corazón. Así que esta noche vamos a hablar de lo primer lugar lo fundamental. Lo fundamental para Dios no hay acepción de personas. Versículos 9 y 10 y capítulo 2 del 1 al 13. Hermanos míos dice. Bueno vamos a leer primero del 9 al 11. Ya lo leímos. Pero vamos a volverlos a leer. Santiago 2. Versículo del 9 al 11. Dice. El hermano que es humilde de humilde condición. Gloriece en su exaltación. Pero el que es rico en su humilde condición. Porque Él pasará como la flor de la hierba. Es decir. El dinero que tenemos hoy es pasajero. Cierto. Yo no he visto a nadie que vaya para el cementerio con camiones de mudanza. Hasta el sol de hoy. Usted puede llevar todo su pertenencia para el cementerio. Pero le garantizo que no se van con usted. Se pudrirán ahí en el cementerio. Y en el capítulo 2. Versículo 1. Hermanos míos. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Sea sin acepción de personas. Hermanos míos. Si hay algo que a mí me molesta. Pero me molesta como usted no tiene idea. Usted quiere verme bravo a mí. Es lo de la acepción de personas. Aquí cabemos todos. Amén. Aquí cabemos todos. El Señor Jesucristo murió por todos. Derramó su sangre carmesí. Por los latinos. Por los chinos. Por los coreanos. Por los árabes. Por toda clase de personas. Y dice el hermano Santiago. Hermanos míos. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Sea sin acepción de personas. Y no tengo mucha paciencia. Cuando alguien me dice. Si este si lo recibimos. Pero aquel no. Ese hermano tiene problemas. Pastor. Córralo. Me han dicho eso en mi ministerio. No aquí. Gracias a Dios. Pero no. A este si lo recibimos. Y aquel no. Mira lo que dice Santiago. En el capítulo 2. Dice hermanos míos. Versículo 1. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación. Entra un hombre. Con anillo de oro. Y con ropa espléndida. Y también entra un pobre. Con vestido andrajoso. Y miráis con agrado. Al que trae la ropa espléndida. Y le decís. Siéntate tú aquí. En buen lugar. Y le decís al pobre. Estate tú allí en pie. O siéntate aquí abajo. Mi estrado. No hacéis. Distinciones. Entre vosotros mismos. Y venís. A ser jueces. Con malos pensamientos. Versículo 5. Están conmigo. Hermano mío amado. Oíd. No ha elegido Dios. A los pobres de este mundo. Para que sean ricos. En fe. Y herederos del reino. Que ha prometido. A los que le aman. A los que le aman. Pero vosotros. Habéis afrentado al pobre. No os oprime los ricos. Y no son ellos. Los mismos. Que os arrastran. A los tribunales. No blasfeman ellos. Al buen nombre. Que fue invocado. Sobre vosotros. Si en verdad. Cumplir la ley real. Conforme a la escritura. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis. Acepción de personas. Cometéis pecado. Y quedáis convictos. Por la ley. Como transgresores. Amén. Más claro. No canta un gallo. No podemos decir. Este sí. Y este no. El que tenga. Vestido bonito. Y el que no tiene. Vestido bonito. Todos caben aquí. Todos cabemos aquí. Aquí tenemos gente. De 14 países. Diferentes. Ahorita. De América Latina. Parecemos. Unas naciones unidas. Cuando nos reunimos. A comer. Tenemos comida. De México. Aprendí a comer. Pozole. Yo nunca. En mi vida. Había comido pozole. Pero ya me gusta. Hoy me dieron uno. Al mediodía. Comemos. Arroz. Con gandules. Han comido ustedes. Arroz con gandules. Es muy sabroso. Taco. En fin. Somos una iglesia. Bendecida por Dios. Porque tenemos una variedad de cultura. Y aprendemos. Y nos enriquecemos. El uno al otro. Aprendiendo. De nuestras diferentes culturas. ¿Qué podemos aprender de aquí? De estos pasajes. Primero todos tenemos valor. En los ojos de Dios. Amén. Todos. Amén. Mira lo que dice. Génesis 1.26. Al 27. Dice. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre. A nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y señore en los peces del mar. Esa parte me gusta mucho. Que nosotros tenemos que señorearnos. Sobre los peces del mar. Es bíblico la pesca. Ajá. Es bíblico. Así que las esposas. No se metan con nosotros. Los pescadores. Porque es bíblico. En las aves de los cielos. En las bestias. En toda la tierra. Y en todo animal. Que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Ahora la Biblia no dice ahí. Que Dios creó algunos hombres. A imagen y a su semejanza. Dice que creó al hombre. No algunos. Amén. Miren hermano. Si hay algo que está. Cerca de mi corazón. Es esto. Yo me crié en América Latina. Y yo viví 18 años en Costa Rica. Yo amo Centroamérica. Yo me acuerdo que yo me iba por. Por Sasa. Sasa Airlines. Ya desapareció. Una aerolínea. Hondureña. Y esa aerolínea. Lo llamaban el tren lechero. Porque paraba en Belice. En Guatemala. Guatemala City. En la ciudad de Guatemala. Así escala en Tegucigalpa. Honduras. San Pedro Sula. Tegucigalpa. A veces en San Salvador. En Managua. Y llegábamos a San José. Después de recorrer todos esos países. Y todos en el avión. Se montaban de diferentes países. Y todos saludándose. Buenas tardes señor. ¿Cómo está usted? La cultura nuestra. Latina. Era tan lindo. Eso en muchos países se ha perdido. Yo aprendí desde niño. Y yo estaba. Vivía en un pueblo. Donde no. El único gringo. Pan de leche. Era yo. Y digo pan de leche. Porque era clarito. Lo demás. Yo no tenía amigos norteamericanos. Con quien jugar. Yo nací en este pueblo. Aquí en los Estados Unidos. Pero a mí me llevaron bebé de brazo. A Costa Rica. Para mí no había más nada. Que Turrialba a Costa Rica. ¿Verdad Adolfo? El Turriatico. ¿Te acuerdas? Hablamos de esto en esos días. Yo me acuerdo que comencé a jugar con los muchachos del barrio. Y ahí aprendí a hablar español. Con los niños. Y el pueblo de Cotarecese es noble. La gente más noble. Del mundo. Me hice fan del Deportivo Zapriza. Imagínese. El mejor equipo. Bueno. Adolfo va con la liga. Yo lo quiero igual. Porque no importa. Somos hermanos. Después me fui a Venezuela. Y estuve casi 30 años en Venezuela. Y aprendí a amar al venezolano. Como mi propia sangre. ¿Qué bendición que tenemos nosotros? De tener las culturas que tenemos. Los boricuas hablan de su isla con un orgullo. ¿Verdad? Los colombianos hablan de su país con un orgullo también. Yo estaba en Bogotá. Estaba en Cali. Estaba en Barranquilla. Y los colombianos son nuestros hermanos. Pero yo no tengo mucha paciencia. Cuando entre la misma iglesia del Señor. Sale alguien y dice. No. Usted con este no puede andar. Yo me acuerdo como niño. Que nos vinimos de sabático. Y vinimos aquí a los Estados Unidos. Y mi mejor amigo en el colegio era un moreno. Un negro de raza negra. Pero él y yo teníamos el mismo nombre. Y nos hicimos amigos. Jugamos fútbol juntos. Y cuando yo llegaba a la escuela dominical. Ahí viene el muchacho que ama a los negros. ¿Cuál es el problema? Mi papá trabajaba en Siquirres y en Limón. Lo único que yo conocía ya era un puro negro. Y eso no es una crítica. Eso es la verdad. Jamaiquinos que vivían en la zona atlántica de Costa Rica. Y yo me acuerdo que me fui para mi casa esa noche. Con el corazón quebrantado. Papá me están criticando. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo me sentía como un pez fuera del agua. Ahí en ese pueblo de sabático. Y estaba pero ansioso de volver a América Latina. Mira hermano. Romanos 2.11 dice. Porque no hay acepción de personas para Dios. Cristo murió por todos nosotros. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Por todos. Y si usted me quiere ver a mí bravo. Comience a hablar mal de un paisano mío. Y comience a hablar mal de otro. No. La misma sangre que te cubre a ti. Cubre a tu hermano. Y aquí todo el mundo cabe. Y mientras yo sea pastor de esta iglesia. Aquí todo el mundo que venga. Cabe. El señor que se sienta atrás. Y yo no voy a mencionar su nombre. Que está. Hoy está aquí. El viejito que está atrás. Habla. No habla español. Y todos los domingos está aquí. Ustedes saben por qué él viene para acá. Ustedes saben. Tienen idea por qué él viene todos los domingos al culto de nosotros. Él no habla español. Ahorita estoy hablando de él. Y él no sabe ni que estoy hablando de él. ¿Por qué? Porque su esposa fue latina. Y ella ya murió. Y por respeto. Al pueblo latino. La esposa de él tenía descendencia latina. Él está aquí con nosotros. Porque dice. Ustedes son mi gente. Para Dios no hay acepción de personas. Dios desea. Que todos lleguen a conocerle. Dice Juan 3.16. Porque de tal manera modiosa al mundo. Que nos ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Más tenga que. Vida eterna. Para que todo aquel. Quien él crea. Segunda de Pedro. 3.9. Dice. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente. Para. Con nosotros. No queriendo que ninguno. Perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo eso. Yo creo eso. Con todo mi corazón. Que mandamos misioneros. Porque queremos que. El pueblo latino. Y los que están en el mundo. Que no conocen a Jesús. Lleguen a oír. De la preciosa. Verdad. Y el precioso evangelio. De Cristo a Jesús. No puede haber nunca. Entre nosotros. Distinciones. Cuidemos eso. Amén. Velemos por eso. Protejamos eso. Hagamos un esfuerzo. Como lo estamos haciendo. Para que no solamente. De los boricuas por aquí. Los colombianos sentados por aquí. Los venezolanos allá atrás. No. Nosotros estamos todos revueltos. Amén. Como disfruto. Estar yo con César y Liliana. César no. César me hace reír. Como no. Dios le ha dado un don. A ese hombre. Un sentido de humor. Y todos ustedes tienen. Tienen dones muy especiales de Dios. Y disfruto estar con ustedes. Y déjeme decirle. Que nosotros somos tan importantes. Aquí en esta iglesia hispana. Que cualquier miembro. De la primera iglesia bautista. De Panamá City. No hay. Yo sé que los latinos. Sufren mucho a veces. Verdad. Y sufrimos a veces. Cuando vimos comentarios. Aquí se habla inglés. Pero sabe una cosa. Prejuicios hay en todo lado. Yo me cansé de oír en Venezuela. Yankee go home. Yo no le paraba. Pero había. Muchos más venezolanos. Que me llamaban. Siéntese a comer pasto. Con una arepa. Con nosotros. Yo no le. No me lo tenían que decir. Dos veces. Vamos a comer arepita. Y si hay dos. Comemos dos. Y si es reina pepiada. Mejor. Mire. En todo lado. Hay gente buena. Y en todo lado. Hay gente mala. Pero para Dios. No hay. Acepción. De personas. Segundo lugar. Bueno. Eso es lo fundamental. Amén. Estamos claros todos. Y esa es mi filosofía. Como su pastor. Y esa es la palabra de Dios. Aquí todos cabemos. Los peruanos. Los ecuatorianos. Los bolivianos. Bueno. Todos. Los peruanos. Ya lo dije. Los venezolanos. Los boricuas. Los cubanos. Los panameños. Los salvadoreños. Los costarricenses. Los hondureños. Aquí. Los mexicanos. Aquí cabemos todos. Y le digo. Me atrevo a decir. Que culturalmente. No hay una iglesia. En el norte de Florida. Que tenga más. Variedad cultural. Que la nuestra. Que no tenga más. Hermosura cultural. En los ojos de Dios. Que la nuestra. Bueno. Eso lo digo yo. Que soy su pastor. Lo fundamental. Segundo lugar. Lo trascendental. Tanto el pobre. Como el rico. Pasan por prueba. Amén. Es así. Tienen dificultades. Y de ellas. Reciben bendiciones. Espirituales. Tanto el pobre. Como el rico. Santiago. Recalca. Que las pruebas. Benefician a ambos grupos. Las pruebas. Fortalecen. El carácter. Y la fe. De ambos grupos. Tenga usted. O no tenga. Ya leímos. Los versículos. Del 9 al 11. Dice. El hermano. Que es de humilde condición. Gloríese. En su exaltación. Dios dice. Que lo va a exaltar. Amén. Pero es que es rico. En su humillación. Porque él. Pasará. Como la flor. De la hierba. Porque cuando sale el sol. Con calor. Abrazador. La hierba se seca. Su flor se cae. Y perece. Su hermosura apariencia. Así también. Se marchitará. El rico. En todas sus empresas. Que quiere decir. Todo esto. Ya le voy a decir. Le voy a decir tres cosas. Sobre este pasaje. Para que lo entiendan. Clarito. Número uno. El reto del hombre. Pensar de sí mismo. Con cordura. Amén. Dios desea. Que nosotros. Sea cual sea. Nuestra posición económica. Pensemos de nosotros mismos. Con cordura. Si yo fui creado. A la imagen. Y a la semejanza. De Dios. Pues debo tener. Un buen concepto. De mí mismo. Porque Dios. Me creó. A su imagen. Y a su semejanza. Las posesiones. Son engañosas. Porque nos hacen creer. Que por poseerla. Somos más importantes. O que por carecerla. Somos más humildes. Ni lo uno. Ni lo otro. Ni la pobreza. Se puede comparar. Con la humildad. Ni la riqueza. Se puede comparar. Con la importancia. Somos. Lo que somos. Hermanos. Por la gracia de Dios. Como dice. Primera de Corintios. Capítulo 15. Versículo 10. Pablo decía. Pero por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Amén. Amén. Somos lo que somos. Por la gracia de Dios. Y su gracia. No ha sido en vano. Para conmigo. Cada uno de ustedes. Que le conocen. Puede decir. Dios. Tu gracia. Para conmigo. No ha sido en vano. Porque he puesto. Mi confianza en ti. Y Pablo decía. Ante. Yo he trabajado más. Que cualquiera de esos otros apóstoles. Pero. No yo. Sino la gracia de Dios. Que trabaja en mí. Wow. Cada persona. Debe pensar de sí mismo. Con cordura. El humilde. Debe gloriarse. Porque será exaltado. Por Dios. Y el rico. Debe gloriarse. Que en Cristo. Le ha enseñado. El Señor Jesucristo. Al rico. Le ha enseñado. Lo que es la verdadera humildad. Cada uno. En su justa medida. Y en un estado correcto. Deben depender de Dios. Quien es el que humilla. Y exalta. Porque como dice. Mateo. El que se enaltece. Será humillado. Y el que se humilla. Será exaltado. Dice Mateo. Capítulo 23. 12. Así que hermano. Pensemos de nosotros mismos. Con cordura. Segundo. Hablando de este punto. De lo trascendental. Las pruebas al pobre. Le recuerdan que. Que el pobre es rico. En el Señor Jesús. Amén. El pobre puede regocijarse. Porque es un heredero de Dios. Y dice la palabra. Coheredero de Cristo Jesús. Puede encontrar consolación. De que en todas las cosas. Que todas las cosas. Son suyas. Y que él es de Cristo. Y Cristo es de Dios. Es decir. Que él es. Salvo por la misma sangre. De Jesucristo. Que lo demás. Aunque a veces. No tenga control. De su circunstancia. De pobreza. Ahora que está en Cristo. Es bendecido. Con todas las bendiciones espirituales. En los lugares celestiales. Dice la palabra de Dios. Que debe hacer. Entonces. El pobre. Debe rebelarse. Contra su situación de vida. Debe amargarse. O volverse envidioso. De los que tienen. No. Pues debe. Darle gracias a Dios. Por las circunstancias. Que están fuera de su control. Y regocijarse. Por las bendiciones espirituales. Que si tiene. Una vez. Yo estaba en Guanacaste. Y Guanacaste. Es un. Es un. Una provincia muy bella. De Costa Rica. Muy bella. Hay mucho ganado. Y estábamos. En la casa. De una familia. Muy humilde. Yo y mi padre. Mi padre. Como misionero. Y yo como su hijo. Estaba. Prestándole atención. Ellos no tenían agua potable. Dentro de la casa. Ellos tenían que ir al río. Para bañarse. Entonces la señora. Cuando llegamos a hospedarnos. Nos dijo. Pastor vaya y bañese. Bañese. Dése un bañito. Ahí en el río. Y después que se bañe. Yo le voy a hacer un café. Bueno. Gloria a Dios. Fuimos y nos bañamos. Y al ratico. Ella fue al mismo río. Donde nos habíamos bañado. Para sacar el agua. Para hacernos el café. Mi mamá. Mi papá me miró a mí. Yo lo miré a él. El otro misionero. Que estábamos ahí. Bueno. Porque el río. No tenía mucha corriente. Y nos acabamos de bañar. Con jabón. Y ella iba a hacer un cafecito. Del mismo río. Donde nosotros nos bañamos. Pues no le íbamos a menospreciar el café. A la señora. Que con tanta alegría. Fue y sacó agua del río. Lo trajo. Lo hirvió. Yo le dije a mi papá. Que es un poco de jabón. Vamos a darle pues. Vamos a darle. Nos tomamos el cafecito. Ninguno de los dos nos morimos. Por tomarnos ese cafecito. Pero la señora. Que no tenía mucho. Nos dio lo mejor que tenía. Un buen café. Y con una alegría. Y con un gozo. Como usted no tiene idea. Usted cree que Dios no le va a bendecir a ella. Y a recompensar su generosidad. Las pruebas al pobre le recuerdan que son ricos en el Señor. Y esa señora nos recibió a nosotros. Con un gozo. Cada persona debe pensar de sí mismo. Con cordura. Y aquello que no tienen. Saben que algún día van a ser muy bendecidos por Dios. Déjeme leerle lo que leí esta semana de un libro. Una ilustración. Y yo lo cito porque no es mío. No sé quién es el autor. Porque no sale. Es anónimo. El Señor anónimo dijo esto. Escuchen esto. Me dio mucha risa. Pero es verdad. Demasiados cristianos van por la vida. Revelándose contra su sexo. Quieren cambiar de sexo. Su edad. Su altura. E incluso contra la vida misma. Las chicas. Con inclinación al deporte. Querían ser chicos. Querían ser chicos. Los jóvenes querían ser mayores. Y los mayores desearan ser otra vez jóvenes. Los bajos envidian a los altos. Y los altos querrían ser no tan altos. Para no ser tan notorios. Nunca estamos satisfechos. Y siempre queremos más. Y queremos lo que no tenemos. Algunos han llegado a desear estar muertos. Y todo esto es absurdo. No es malo querer mejorar y progresar. Sin embargo la actitud cristiana. Es aceptar de parte de Dios. Las cosas que no podemos cambiar. Son el designio de Dios para con nosotros. Y deberíamos aprovecharlas al máximo. Para su gloria y para su bendición. Para la bendición de otros. Deberíamos decir como dijo el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Fin de cita. Wow. ¿Verdad que es así? Los altos quisieran ser bajos. Los gordos quisieran ser flacos. Los flacos quisieran tener un poco más de kilo. Los deportistas quisieran no tener tanto tiempo de la imagen sobre ellos. En fin. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Y Santiago le dice algún día. Ustedes que no tienen serán bendecidos. Y ahorita en Cristo son más que vencedores. Las pruebas. En tercer lugar cordura. Y ya hemos hablado de los pobres. Las pruebas al rico le recuerdan. Que no debe vivir confiando en sus riquezas. Las riquezas. Ahora no estoy en contra de que trabajemos y acumulemos. La Biblia también dice que honroso es el trabajo. Y está bien que trabajemos. Pero el rico y el que tiene no debe pensar que confiando en su riqueza va a poder llegar al cielo. Mira lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto. Si es que se hubiera de alabar. Se hubiera de alabar en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco. Wow. Jeremías dice pongan sus energías en conocerme a mí y entenderme. Y eso es la última prioridad en nuestra escala de prioridades. Trabajamos porque hay que trabajar. Si no trabajamos no comemos. Si no comemos mi casa es crisis. Pero el profeta dice aquí. Ponga sus energías en entenderme y en conocerme. Que yo Jehová soy tu Dios. El rico puede realmente encontrar verdaderas razones para gozarse. Si fuera despojado de su posesión en mis materiales. Porque a veces los reveses financieros nos llevan a depender de Dios. Cierto. Cuando los negocios no nos salen tan bien. Es porque bueno señor. Hay un propósito y voy a depender más de ti. El maduro espiritual acepta el despojo de sus bienes. Sabiendo que tienen en el cielo una heredad mejor y duradera. Mira lo que dice Hebreos 10.34. Dice porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de nuestros bienes sufriste con gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Todo lo de aquí es pasajero. La riqueza terrenal está destinada a desvanecerse como la flor de la hierba. Hoy está la flor, mañana no está. Mira lo que dice William MacDonald. Me pareció muy interesante. Tremendo comentarista. Dice cualquier prueba que nos aparte del amor de las cosas pasajeras y que ponga nuestros afectos en las cosas de arriba es una bendición. Fin de cita. ¿Verdad que sí? Las pruebas que nos ayuden a nosotros a sacar nuestra vista de las cosas pasajeras y a poner las cosas espirituales son una bendición enmascarada. Si alguien no tiene nada más que riquezas materiales entonces todos sus planes acabarán en el sepulcro. Santiago presenta la fugacidad de la hierba como ilustración de la vida pasajera de un hombre rico y del valor limitado de sus riquezas. Lo fundamental, lo trascendental, tengamos un concepto mismo, buen concepto de nosotros mismos, con cordura. El que no tiene recibirá bendiciones espirituales y Dios le ha dado al pobre bendiciones espirituales y serán al tecido, dice la palabra. El que tiene no dependa de su riqueza porque su riqueza no lo van a llevar al cielo, sino su fe en el Señor. Y lo prometido. Versículo 12, lo prometido, último punto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y déjeme decirle que la palabra tentación y prueba es la misma en el griego, es la misma. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 12, Santiago pronuncia una bendición sobre las personas que soportan las aflicciones. Escúcheme muy bien aquí. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Ahora, para mí la corona de la vida aquí es el laurel del vencedor. Literalmente es lo que significa el laurel del vencedor. Que será concebida o concedida en el tribunal de Cristo. Normalmente o naturalmente no hay una sugerencia aquí de que el vencedor es el que va a recibir la vida eterna. O que la vida eterna sea una recompensa por soportar pruebas. Porque si fuese así, seríamos salvos por obras. Y no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Quienes hayan soportado con paciencia, recibirán honra, recibirán el laurel del vencedor. Se gozarán de una más profunda apreciación de la vida eterna en el cielo. Ahora, la vida eterna se recibe no por obras, sino por fe. Dice 1 de Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, está más claro que recibimos la vida eterna por medio de la fe. Pero ¿sabe una cosa? En el cielo las copas de todos estarán llenas. Pero cada uno tendrá una copa de diferentes capacidades. Es decir, la recompensa de cada uno de nosotros no va a ser la misma. Se refiere a un más pleno goce de las glorias del cielo. Es decir, quien resista las pruebas, tentaciones, perfeccionará su carácter. Y por eso será dichoso, bienaventurado. La felicidad no es sufrir las pruebas o las tentaciones. Porque nosotros no somos masoquistas. Que nos deleitamos en el sufrimiento. Sino que puede sentirse bienaventurado al tener que sufrir múltimas pruebas. Porque saben que las pruebas educan nuestro carácter. Y nos preparan para una vida con propósito. Y nos preparan para la vida eterna. Ahora déjeme decirle algo. La vida eterna no comienza cuando lleguemos allá. La vida eterna comenzó en el momento que tú creíste. Así que no piensa en la vida eterna como después de la tumba. La vida eterna comenzó en el momento que tú creíste en el Señor Jesucristo. Quien resista las pruebas, tentaciones, recibirá la corona. La recompensa. Esa corona de vida se recibirá cuando hayamos sido probados. Santiago está repitiendo lo mismo que ha dicho. La progresión. Pruebas, paciencia, carácter y esperanza. Esperanza. Pruebas, paciencia, carácter, esperanza. Es un resumen del capítulo 1. Las pruebas nos ayudan a tener paciencia. Que aprendimos la semana pasada que es resistencia. La resistencia produce carácter y fe. Y esto produce esperanza. El hombre que afrenta las pruebas con decisión y gozo es bienaventurado. Esta palabra es muy frecuente en el Antiguo Testamento. La corona representaba para los judíos la más alta felicidad. Aquí la corona de la vida puede referirse a algún pasaje específico como el ejemplo de Zacarías 6.14. Que dice que la corona será para el que resista. La recompensa será para el que resista. La recompensa. Haber resistido debe entenderse como enfrentar las pruebas en la forma recomendada en los versículos 2 al 4. Que desfeliz el hombre que permanece firme bajo las pruebas. Cuando haya resistido la prueba significa cuando haya sido aprobado. La vida eterna comienza aquí. No cuando lleguemos allá. Y no déjeme decirle que la culminación no es la tumba para el creyente. Hay un más allá. Por eso Mateo 25.21 dice. Y su señor le dijo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Ahora quiero terminar con otros versículos. Vamos a leer del 13 en adelante. Dice. Del 13 al 16. Cuando alguno es tentado. No diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que hayas concebido. Da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado. Da a luz la muerte. Amados míos. Hermanos míos. Dios no es raíz. Es decir. Dios no nos tienta ni nos prueba. Pero Dios permite las pruebas. Porque las pruebas. Nos fortalecen. Recuerde que Dios le ha dado libre albedrío al creyente. Entonces a veces nosotros. Dice ahí. Dice el versículo. Entonces tenga cuidado. Tenga cuidado en echarle a Dios la culpa de todo lo que te pase. Porque muchas veces lo que nos pasa a nosotros es culpa de nosotros mismos. Pero tenemos la tendencia de echarle la culpa a Dios por todo. Ahí es más claro. No habla. No canta un gallo. Dice. Cuando alguno es tentado o es probado. La palabra la misma. No diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Pero Dios si permite las pruebas. Y Él permite que pasemos por pruebas. Porque en las pruebas nosotros aprendemos. A descansar en el Señor. Las pruebas fortalecen. Nuestro carácter. Nos ayudan a crecer. Nos ayudan a desarrollarnos. Y la Biblia dice que al confrontar las pruebas. Un día estaremos en el cielo con el Señor. Y recibiremos una recompensa. Un laurel de vencedor. Amén. Wow. Yo quiero mi recompensa. Usted quiere la suya. Tremendo pasaje. Ahí hay como para cuatro mensajes. Pero si predico cuatro no terminamos nunca. Lo fundamental. Dios nos ama a todos. Y a todos por igual. A todos por igual. Dios te ama mi hermano. Si viniste esta noche pensando que Dios no te ama. Que Dios se ha olvidado de ti. De que Dios no te tiene en cuenta. Pues estás equivocado. Porque Dios dice claro en su palabra. Que no hay acepción de persona. Versículo capítulo 2. Versículo 1. Para Dios no hay acepción de persona. Y aquí cabemos todos. En mi casa caben todos ustedes. Bueno véngase. No véngase todos a la vez. Porque algunos tendrán que dormir en el piso. Pero en mi casa caben todos. Y tenemos que tener esa perspectiva. Mire. Le voy a decir algo para terminar. Vamos bien. Me faltan dos horas. Faltan diez para las siete. Ya estoy terminando. Le voy a decir algo triste. Pero algo verdad. Esta semana pasada. Un pastor de una iglesia nueva. Que se está plantando en la playa. Para que vean Marta. Lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Es de Dios. Yo sé que es de Dios. Porque es que es una cosa que no se me quita. Me despierto en la madrugada. Y ahí está la playa en mi corazón. No irme a bañarme. Porque eso lo haremos cuando caliente. Estoy seguro que todos pasaremos un tiempito en la playa. Pero el pastor de esta iglesia. Una iglesia gringa. Una iglesia norteamericana. Que se está plantando en la iglesia. ¿Sabe lo que me dijo? Aquí a la iglesia. Porque ellos tienen un concepto muy interesante. Ellos alquilaron en un shopping center. Lo que era una tienda. Era un Dollar General. Y lo convirtieron en una iglesia. Y en la parte de la entrada. Pusieron un tipo de café. Parece un Starbucks. Con mesita. Bueno. Y ellos regalan el café. Ahí uno puede tomarse todo el café que quiera. Y se sienta y habla. Pero me dice. Me están llegando muchos latinos. Y me dijo el pastor. Porque yo fui a una reunión de pastores. Y él no sabía que yo pastoreaba una iglesia hispana. Pues me dice. Yo voy a mandar a traer a Rodney Paz. De allá de Fort Lauderdale. Para que me ayude a evangelizar a los hispanos que están aquí. Me provocaba decirle. Muchacho. Tú estás loco. Con todos los hispanos que tenemos nosotros en nuestra iglesia. Vas a ir a mandar a Miami. A traer a alguien que venga a evangelizar. A los nuestros. Aquí. Yo no le dije en español. Porque no sabía. Quería decir que el Señor te reprenda. Pero es que él no sabía. Yo tuve que decirle hermano. Mire aquí. En Panamá. Si te hay una iglesia hispana. Y aquí. Entre el pueblo latino. Hay pueblo de Dios. Mire nosotros aquí. Tenemos gente muy capaz. Muy capaz. Porque para Dios no hay excepción de personas. Y Dios no quiere que ninguno de los latinos que están aquí se pierdan. Pero si nosotros no le hablamos a los latinos. ¿Cuántos de ustedes no tienen trabajadores latinos? Bueno. César trajo a uno esta noche. César. Tráigalo. Aunque sea amarrado. Amárrelo. Usted lo trae arrastrado. Si no quiere venir. Y así es. Yudy me trajo uno ya. Mi hijo. Pastor. Ya tengo la persona que usted quería. Uno al año. Bueno. Ya está la persona aquí. Y sigue viniendo Yudy. No voy a mencionar nombre. Pero depende de nosotros. Yo no soy un pulpo. Hay un límite de lo que yo puedo hacer. Ya tengo un compromiso los lunes a la noche. Ya tengo un compromiso. Los martes. Tenemos un compromiso. Ya ahora. Otro compromiso más. Los miércoles. Otro compromiso. Y entonces. Pero oye. Sigo con la inquietud. De la visitación de los lunes. Y estoy orando. De que Dios me mande una pareja. Que me diga. O alguien que me diga. Pastor. Te quiero ayudar con la visitación de los lunes. Y seguiré diciéndolo domingo tras domingo. Hasta que alguien me diga. Pastor. Voy a ayudarte los lunes. Con la visitación. Pero tenemos mucha necesidad. Segundo punto. Lo trascendental. Tanto los ricos como los pobres. Su esperanza está en Cristo Jesús. Amén. Es que no hay otro camino. Los pobres. Que quieren tener riqueza. No van a conseguir la felicidad. En las riquezas. Porque la única felicidad. Y el gozo. Y la abundancia. Se consigue en Jesús. Y déjeme decirle. Que el que tiene recursos. Pues llegará un momento. Que si confía en sus recursos. No llegará a ningún lado. Todo lo que tenemos. Es del Señor. El que no tiene. Lo poco que tiene. Es del Señor. Y el que tiene abundancia. Lo poco que tiene del Señor. Lo trascendental. Somos de Él. Y lo nuestro es de Él. Y Dios no quiere que ninguno se pierda. Y lo prometido. Tendremos una recompensa. Por eso Pablo decía. El trabajo en el Señor. No es en vano. No es en vano. Josué. Esas horas que tú gastas. Recolliendo gente. Y trayéndolo. Y llevándolo. Domingo tras domingo. Oye. Me imagino que habrá un domingo. Que Josué. Que Josué. Se quiere tomar un break. El trabajo de ustedes. Los del grupo de adoración. Que sábado a sábado. Domingo. Y perdón. Jueves a jueves. Toda la semana. Trabajando. Eso no es en vano. El trabajo que hacemos. En el discipulado. Y trayendo gente. Y discipulando gente. Esta mañana comenzamos. Dos grupos nuevos. Allá hay Mariana. Dos grupos nuevos. Porque esa gente. Hay que discipularlo. Nada es en vano. Y lo prometido. Es que un día. Nosotros vamos a recibir. Un laurel. Una corona. De vencedor. Una corona. De victoria. Una recompensa. Y el Señor nos va a decir. Ven fieles. Yo quiero mi recompensa. Amén. Ahora cierro con esto. Porque a mí me gusta predicar. Si no seguiría. Derecho hasta la. Directo hasta la noche. Pero. Hay que ser consciente. Con ustedes también. Que vamos a hacer nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? Al Señor. Si no hay excepción de personas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por buscar a los que no están aquí. Y a veces digo. Oye. No es por vanagloria de nosotros. Pero no hay otra iglesia latina. En todo este pueblo. Que tenga un templo como el nuestro. Que tenga los recursos. Que nosotros tenemos. Que tenga todos los. Es decir. No lo hay. Dios nos ha bendecido. Y la presencia de ustedes. Todas. Es importante. Todas. Todos son importantes. Pero. Todos necesitamos. Enchufarnos. En la obra de Dios. Y decirle. Señora. Aquí estoy yo. Voy a hablarle a alguien de Cristo. Voy a traer a uno. Que se ha amarrado. Y estoy echando broma. Él sabe que sí. Estoy jugando poco. Porque a la fuerza. No podemos traer a nadie. Pero voy a ser fiel. Y sabe una cosa. Si usted es fiel al Señor. El Señor le va a bendecir. Los mejores recursos. Son los recursos espirituales. Y la mejor inversión. De nuestro tiempo. Y de nuestro dinero. Es en la obra de Dios. Porque es el único. Que te da un return eterno. Eterno. Que trasciende. El día. De hoy. Y esta vida. Esta semana. Pasada. Me llamó Efraín. No me había llamado. Porque como el Real Madrid. Le ganó al Barcelona. La última vez. No voy a llamar al pastor. Y tantos. Que han venido. Como Carolina y Damián. Efraín. El otro muchacho. Que estaba con él. Y fin. Tantos. Que han venido. Que se han ido. Con la esperanza. De conocer a Jesús. Señor. En esta noche. Te bendecimos. Te damos gracias. Por nuestra iglesia. Gracias. Porque aquí hay pueblo tuyo. Gracias. Por tu palabra. Gracias. Que ante tus ojos. No hay excepción de personas. Que tanto el rico. Como el pobre. Tienen. Señor. Entrada por medio de la fe. Gracias. Señor. Y ayúdanos a confiar en ti. Y a ser fieles. Señor. Sabiendo. Que un día. Vamos a recibir. El laurel de la vida. La corona. Y la recompensa. Que tú tienes. Para nosotros. Te bendecimos. Esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora. Si. Si hay una persona aquí. Que nunca. Ha entregado. Su corazón. A Cristo Jesús. No salga. De este lugar. No salga. De este lugar. Hoy. No salga. De aquí. Sin ponerte. A cuenta. Con el Señor. Dígale ahí. Ahí donde. Usted está sentado. Señor Jesús. Jesús. Te invito. A que entres. A mi corazón. Me arrepiento. De mi pecado. Y hoy. Quiero. Pasar de ser. Tu creación. A tu hijo. Te invito. A entrar. A mi corazón. Y la Biblia. Dice. Que él entrará. Y cenará. Contigo. He aquí. Yo estoy a la puerta. Y toco. El que oye. Mi voz. Y abre la puerta. Entraré a él. Y cenaré con él. Y él conmigo. Muy simplemente. Muy sencillamente. En esta noche. Inclinemos nuestros rostros. Una vez más. Y dígale ahí. Señor Jesús. Reconozco. Que soy pecador. Pero como hemos aprendido. Tú me amas. Esta noche. Que no tienes acepción. De personas. Y que a pesar. De mi pecado. Derramaste tu sangre. En la cruz. Confieso. Que soy pecador. Me arrepiento. De mi pecado. Y te invito. Señor. A entrar a mi vida. Y a ser mi Señor. Y mi Salvador. Gracias. Señor. Y esta oración. La hago. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración. De fe esta noche. Muy sencilla. La Biblia dice. Que usted. Que hay fiesta en los cielos. Cuando uno se arrepiente. Uno. No salga de este lugar. Sin venir a decirme. Pastor. Esta noche. Yo hice la oración de fe. Y yo ahora soy. Un hijo. O una hija. De Dios. Alguien oro. Esta oración. Por primera vez. En su vida. Esta noche. Levante la mano. No tenga miedo. Aquí nadie le va a caer a malo. Alguien oro esta oración. Bueno hermano. Que Dios me los bendiga. Y vamos a salir de aquí. Fortalecido. En esta noche. Por haber estado juntos. En armonía. Dios me los bendiga. Y estamos despedidos. Y vamos a salir de aquí.